Van pasando los años y olvidarte no puedo Parece que ayer fuera que mis besos te di Y a pesar de los años y la ausencia he venido A ver si encuentro el nido que contigo formé A ver si encuentro el nido que contigo formé Ayer te vi con otro cogida de la mano Mirándolo como antes me mirabas a mí Ojalá hayas cambiado y que nunca lo olvides Como olvidaste a este hombre que tanto te adoró Como olvidaste a este hombre que tanto te adoró Adiós, adiós señora, adiós amiga mía Ya me voy para siempre, para nunca volver Y cuando estés ya vieja, agobiada y cansada Recordarás al hombre que un día te adoró Recordarás al hombre que un día te adoró